Otra noche en la cama en la que antes solía aceptar Otra canción en la radio pero ahora la canto sin ti Otro amigo que te nombra y yo hago como queda igual Pero el corazón me tiembla y está a punto de partirse en mil y solo siento Tan tonto fui y no me di cuenta que te vi comprarte unas flores Y tu mano coger, quererte en más ocasiones y saberte querer Llevarte a toda la fiesta y bailar contigo hasta el amanecer Y ahora mi reina baila, pero está bailando con él Y ahora mi reina baila, pero está bailando con él Mismo dale ese egoísta y ese orgullo que no supe ver Provocaron que te fueras de mi vida sin mirar atrás Y ahora siempre, siempre sentiré que no te hice bien Y no importa donde vaya ese peso me acompañará y solo siento Tan tonto fui y no me di cuenta que te vi comprarte unas flores Y tu mano coger, quererte en más ocasiones y saberte querer Llevarte a toda la fiesta y bailar contigo hasta el amanecer Y ahora mi reina baila, pero está bailando con él Y ahora mi reina baila, pero está bailando con él Y con dolor, entre los dos fui yo quien los mató Oh baby ya no sé qué hacer, ya sé que es tarde para retroceder Pero quiero que sepas que Espero que te compre flores Ir de la mano de él Tenerle las ocasiones Que no te supe querer Que él te lleve a la fiesta A esa fiesta a la que nunca te llevé Que haga bien lo que yo hice mal Cuando eras mi mujer Que él haga bien lo que yo hice mal Cuando eras mi mujer Que él haga bien lo que yo hice mal Cuando eras mi mujer